Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video es parte del curso de electricidad domiciliaria. Hoy vamos a ver cómo encontrar una fuga. ¿Qué es una fuga de corriente? Es una derivación a tierra del cable de neutro o del cable de fase. Es decir, es una porción de corriente que se va por tierra, vuelve al transformador y ahí es donde dispara el diferencial. Bueno, esto lo explico en otros videos, te voy a dejar el link, estate atento en la descripción. Para encontrar una fuga, les voy a mostrar ahora una situación real donde encontré una fuga, aplicando una técnica que es... Acá tenemos el talero, acá viene la conexión del medidor. Tenemos térmica, disyuntor y otras térmicas. Ustedes se pueden encontrar con una sola térmica, capaz, en una casa. Bueno, no importa, lo van a entender igual. Ustedes tienen que ver que pueden levantar estas dos térmicas y cuando levantan esta térmica, el disyuntor dispara. Eso quiere decir que en este circuito hay algún problema. ¿Cómo voy a buscar? Bueno, lo que voy a hacer yo va a ser separar la fase. La fase, yo voy a probar. A ver, voy a conectar, por ejemplo, solamente esta fase, ¿no? Si veo que no salta, listo, esta fase no es. Bueno, a ver, ahora conecto acá. Ah, y acá está saltando, listo, a ver. Bueno, dejamos conectado. Y ahora lo próximo que hacemos es seguir esos dos cables. Y acá probamos así. A ver, desconectemos esto. A ver, levantad. Sí, ahí me deja conectar. Bueno, entonces acá no está el problema. Bueno, conectemos, sigamos por acá. Acá está el problema. Ahora, lo que hacemos es lo mismo. Separar. Y vamos a probar, ¿no? Ahora, a ver, toca con... O sea, el neutro nunca lo desconectan. Solamente juegan con la fase y con mucho cuidado. A ver, yo toco acá. Toc. Ahí no salta. A ver, toca acá. Pac. Otra vez saltó. Bueno. Seguimos. Seguimos. Y desempalmamos en la siguiente boca. A ver. Empalmamos. Toca acá. Tac. Ahí no salta. Ah, bueno, a ver. Y toca acá. Tac. Acá sí salta. Listo. El problema estaba acá, entonces. Quiere decir que acá se estaba tocando con tierra. Puede ver una situación. A veces la fuga está en el neutro. Si la fuga está en el neutro, ustedes van a ver que por ahí el diferencial salta cada tanto. Entonces lo que tienen que hacer es acá invertir la polaridad para probar. Invierten la polaridad para que salte enseguida. Tac. Ahí van a ver que salta al instante. Quiere decir que pusieron la fuga en la fase. Entonces ahora sí les va a permitir que dispare al instante. Porque si no ustedes, si tienen la fuga en el neutro, puede ser que pasen días y salta. Y cada tanto salta. Entonces no. Tienen que ir a la casa. A ver. Invertir. Y si salta al instante, listo. Ya pusieron la fase en la fuga. Y ahí va a ser más fácil para ir buscando con este método. Bien. Ahora vamos a la situación real. Cómo se encuentra la fuga. ¿Cómo están? Bien. Estamos viendo una fuga. Buscando una fuga. ¿Qué pasa? En esta casa tenían una sola térmica para todo. Ya le dijimos que vamos a agregar. ¿Ven? Estas son tres fases. Las tres fases. Y acá están los tres neutros. ¿Cómo hago? Para identificar la fuga. Esta es una manera, ¿no? Dejando la fase. Acá está la fase. Son. O sea, en realidad la fuga principal es esta. Es esa. Es esta. Bueno. Lo que esté en fase lo dejamos. Y estos son los tres neutros, ¿no? Tengan cuidado porque puede haber retorno de fase. Entonces vamos haciendo así. Levantamos el disyuntor. Y vamos a probar. Tocando de algún circuito. Por ejemplo, toco este a ver si salta. Y ahí pongo con mucho cuidado, ¿no? Ahí no saltó. A ver este. Ahí. Y este último. Probamos. Obviamente con, bueno, con mucho cuidado. Ahora yo no estoy usando guantes, nada, pero. Y vamos probando así, obviamente, que nos tenga alguien. No vamos a hacer un corto, ¿no? Porque si yo toco fácil, yo trago un corto ahí. Pero ahí. ¿Ven? ¿Ven? Ahí saltó el diferencial. Quiere decir que este circuito. ¿Ven? Ahí saltó. Este circuito. Que es el que lo voy a ir buscando por acá, por acá. Es este cable. Este. Ya sé que este tiene un problema. Y ahora voy a hacer lo mismo. Ahí donde están todos los neutros. Los voy a desconectar. Los desconecto. Y voy a ir probando. Tiki, 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 tiki. Hasta que salte. Y bueno. Ese es el sistema. O sea, ahí. Este es el neutro principal. Bueno. Este lo suelto. Y voy a ir tocando cada uno de los neutros. Hasta que salte. Y ahí voy reduciendo la fuga. Porque si no tengo que desarmar toda la casa. ¿Por qué? Por culpa de que no hay distintas térmicas. O sea, no están bien separados todos los circuitos. Ahora dejé el neutro conectado. Estos neutros son de los circuitos que no tienen problema. Este neutro está conectado. Va por acá, por acá, por acá. Y ahí. Miren. Toca los que no saltan primero. ¿Ven? Eso anda. Ahora el otro neutro. Va a la cocina. Ahora el otro. Ese también anda. Ese también anda. Y ese. Que ya lo marcamos. ¿Ven? Ahí saltó. Me saltó el diferencial. Así que eso. Ese cable hay que buscar. Donde va, obviamente. Fácil neutro. Y seguir buscando por la cañería. Ver dónde está el problema. En qué enchufe está alimentando. Qué es lo que está en fuga. Y así reducimos. Y podemos estar. En vez de estar en. Cuatro horas buscando una fuga. Estamos una hora. Esta es la fuga. ¿Ven? Miren. Yo muevo este cable. Muevo. Y ya lo identifique. Va por este caño. Por este caño. Este caño. Este naranja no puede estar. Esto. Hay que cambiarlo. No es significativo. Bueno. Y va por este cable rojo. Y este cable rojo va por esa boca. Y esa boca alimenta dos enchufes de allá. El problema está. En los enchufes. Que están uno ahí. Y otro allá. Así que vamos a abrir. Ahí. A ver. Qué nos encontramos. Este cable. Que estaba suelto. ¿Ven? Que estaba en ese enchufe. Se soltó. Tac. Y toca ahí. Donde toca la chapita. Hace fuga. Y encima acá. Que por ahí hay humedad. Enseguida hace contacto a tierra. Si bien. En realidad no tiene jabalina. O si no tiene jabalina. No está el cable verde acá. El chicote. Este cable verde. Tiene que estar acá. En la cajita puesto también. Pero bueno. Igual saltaba. Gracias. Acá dice un torro. De 30 miliamperes. Lo detectó. Entonces bueno. Hay que empalmar. Este. O vemos. Si ponemos un sonenchufe. Anulamos. Si no lo usa mucho. Estamos viendo que volvió a saltar. Después de haber sacado esos chicotes de más. Y era que ven. Miren. El detalle. Ese cable. Está lastimado ahí. Le cambiamos. Porque claro. Cuando cierra la caja. Toca. Tac. La chapita. Y ahí saltaba. Y ahora levantamos. Y ahí no saltó. Le digo. Sácalo. Dejalo así suelto. A ver. Y ahí. Todo ok. Entonces. Hay que eso. Revisar los cables. ¿No? Siempre. También en las bocas. Acá en los conectores. A veces lastiman cuando cablean. Se puede raspar. Bueno. Eso. Hay que ir identificando. Eso. 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 Gracias por ver el video.